Brianda nace pues que un día que Pablo, que es un guionista muy bueno, de vez en cuando quedamos para leer textos que escribe y un día me leyó este texto de Brianda, era mucho más largo y a mí me encantó y dije tenemos que hacer algo con este texto y a los dos nos apetecía trabajar juntos, experimentar juntos, bueno hacer alguna creación y entonces surgió sobre todo pues así de un día leyendo un texto y escuchándole pues al final nos arrancamos y creamos Brianda y todos amontonados en los vagones somos una masa de mierda muy dura y la idea del proyecto surge pues porque queríamos trabajar juntos porque yo admiro mucho a Nieves Nieves Soria que me parece una de las mejores actrices de su generación y esto es verdad y nada nos habíamos conocido hace unos años trabajando también y dijimos nos apetece hacer algo y además nos apetecía hacer algo en el lenguaje cinematográfico y bueno pues yo siempre cojo a mis amigas a mis amigos para decirles oye mira tengo esto escrito o lémero en voz alta para ver qué cosa es esto y nada y leímos el monólogo de la mierda que en principio se titulaba así el monólogo de la mierda creadas por el dios de la mierda a partir de la mierda primigenia por eso yo trabajo cada día para que mi hija herede un buen puñado de la mejor mierda que yo sea tan vulgar y tan elegante como esto y nada y a ella le gustó mucho quedamos un par de sesiones tres yo estuve como pensando un poco en el texto porque el texto como tal era muy largo no 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 estaba escrito para cine hasta que bueno pues le dimos un par de vueltas y acabó siendo lo que es y muy bien muy contento la verdad muy contento muy contento y muy muy agradecido de estar aquí la verdad nos estáis tratando muy bien es un placer unirnos a nuestras filas filas flixx jajaja 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 jajaja